San Faustino fue un sacerdote escolar. Fue sacerdote, investigador, maestro y fundador. Siempre se preocupó por el más débil y el más necesitado. Un hombre humilde y piadoso. Su faceta como investigador fue mundialmente conocida. El padre Faustino siempre dijo sí. ¡Te queremos, padre Faustino! Su lema fue y sigue siendo actividad y letras. Su obra está presente en los cuatro continentes. Faustino quería que las niñas aprendieran. ¡Y mucho, mucho! Escribió muchas cartas. Faustino, amigo. Incasable del Señor. Fue un gran amante de la naturaleza. Faustino, amigo del que no tiene voz. Su fiesta es el 8 de marzo. Era bueno. San Faustino fue muy bueno. Padre Faustino. Y quería mucho a María. Aboyadores. La llamada.